Y ya está con nosotros Yadelki Saldaña, comunicadora de la Casa de la Cultura 20 de Octubre en esta ciudad de Bayamo. Buenas tardes, Yadelki. Muy buenas tardes, Yonel, para ti, el colectivo y todo el día de la audiencia. Bueno, ¿qué actividades ha organizado para los próximos días la Casa de la Cultura 20 de Octubre? En una jornada donde nos acercamos al día 28 de enero, aniversario del nacimiento de José Martín. Así es, Yonel. Primeramente, déjame hablarte que estamos ya en los preparativos del evento por los caminos de la Edad de Oro que anteriormente les estuve comentando que ya no es un evento, sino es un espacio, el espacio más importante que tenemos en nuestra institución. Este espacio por los caminos de la Edad de Oro se estará realizando a partir del 25 de enero hasta el día 27. En homenaje al 169 aniversario del natalicio de José Martín, bueno, pues mantenemos dos festivales importantes dentro de este espacio, que es el Festival Cultivo una Rosa Blanca, que es de la manifestación de literatura y que es la manifestación artística que rige este espacio. Y mantendremos también el festival Para Mi Amigo Sincero, que es un festival de artes plásticas para los niños. Este sábado estaremos montando ya la exposición principal de este festival en el salón principal de nuestra institución, que contará con más de 145 obras ya recibidas, enviadas ya en todo este tiempo de recepción de las obras que van a estar participando dentro de este festival. Decirles que bueno, ya a partir del 25 a las 9 de la mañana nosotros estamos ya, bueno, pues en aras ya de todo lo que es este importante evento de creación para nuestros niños. En cuanto a la programación semanal, mantenemos mañana viernes a las 9 de la mañana el espacio que se llama Muy Cerca de Ti, un espacio que es dedicado a la tercera edad, donde nuestros abuelos, bueno, pues pueden participar allí, tienen charlas, comparten recetas culinarias, en fin, que tienen varias actividades y varias acciones por las que cada quien, bueno, que les guste la literatura, el teatro, las artes plásticas, allí se realizan también todo este tipo de acciones. En el horario de la noche, es decir, a las 9 de la noche, mantendremos el espacio que se llama Noche del Danzón, es un espacio donde se estará presentando el club del danzón de nuestra institución, el Bombín de Barreto, y que es un proyecto que dirige nuestra instructora de danza, Daisy Rodríguez, disculpen, y que nada, a aquellas personas que son amantes del danzón, recordarles que es nuestro baile nacional, así que si también tiene alguna duda de cómo bailar o cómo se hacen las creaciones, pues puede... O si quiere aprender también. Sí, como no, allí le esperamos. Este sábado a las 9 de la mañana mantendremos el espacio fijo que se llama Sábado del Libro, es un espacio que nuestro instructor de la literatura, Erwin Caro, que es su anfitrión fijo, pues estará realizando, tendremos allí lanzamientos o presentaciones del libro, donde estarán también invitados personalidades de la literatura, dentro de lo que es la vanguardia artística, bueno, de nuestra ciudad. Y para este domingo mantendremos a las 9 de la noche el espacio Noche del Teatro. Es un espacio donde se presentará un monólogo, alguna puesta de escena de alguna obra, ya sea cubana o de nivel internacional, así que nada, las estamos invitando para que participen con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias, Yadelky, por haber estado con nosotros a esta hora del mediodía, te vamos a estar esperando la próxima semana. Ya para los minutos finales de nuestro programa de hoy, voy con las felicitaciones.